Más información, los diputados aprobaron una reforma a la ley de la carrera policial con el fin de corregir procedimientos de ascensos, así como también reducir los tiempos de ingreso para los estudiantes de la academia a la corporación policial. Durante la discusión también se habló sobre la necesidad de aprobar el préstamo de 100 mil dólares para la institución, aunque ARENA mantiene sus dudas. ...de que la policía no tiene a veces ni para pagar los servicios básicos. No obstante, el presupuesto de la policía y de las instituciones de seguridad pública es de las más altas que existen. ...tienen los equipos necesarios de investigación de balística, de investigación de huellas dactilares y lo que se requiere es reforzar con recursos la actualización. El dictamen a la ley de la carrera policial fue aprobado con 64 votos.